Hola que tal, les traigo la canción de Nota Partes de Mi La canción está realmente sencilla porque vamos a repetir todos los acordes que les voy a enseñar en esta parte En toda la canción, ok, no hay ningún pierde En sí, como van a acompañar ustedes, yo no puedo acompañar cantando así Ok, van a hacer Si ustedes gustan hacerlo como lo hace la guitarra, van a hacer este patrón Ok, vamos a partir de Sol, Re, tocamos estas dos notas y Sol, ok Entonces eso sería básicamente todos los acordes del principio Ok, ya en el coro ya se vuelve un poco más diferente el ritmo y ya no vamos a llevar a esa secuencia Entonces Vamos a empezar en Sol Sin ti no puedo Ok Ok, aquí estamos en Mi menor haciendo la misma secuencia Es difícil, es difícil, mi amor, más difícil Ok Es difícil, mi amor, más difícil De lo que pensé Ok, que terminamos en Sol Ahora He dejado mi puerta Ok, tocamos Do He dejado mi puerta entreabierta Re mayor, ok Re mayor, ok Ok, y entraste tú Ahora es Si menor, ok Y entraste tú Sin avisar Ok, Mi menor No te apartes de mí Ok Oh no Re mayor, ok Aquí entra la chava Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Si mayor otra vez Y contigo aprendí que el amor, que al amor Ok, Mi menor Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Ok, aquí cuando entra la chava Vamos a hacer un Sol Max 7, ok Quién sabe más Para que se oiga Ese es el acorde que tocamos ahí Porque si lo tocamos simple Se va a decir quién sabe más Pero no Es así Quién sabe más Ok Y que el tiempo En nosotros Otra vez Y que el tiempo en nosotros No existe Re mayor Con todo Perdón, ahí Y que el tiempo En nosotros No existe Re mayor Si menor Con todo Lo que veo En ti Ok Mi menor Ahora La menor, ok No te apartes de mí Luego le hago a Re mayor Ok No te apartes de mí Tocamos Sol Natural Y después lo combatimos en Max 7 Ok No No Ok Coro Todo lo que yo es Do Pere de la vida Re mayor Lo he encontrado Solo en Si menor Solo en ti Y resulta que tú Ok La menor Y resulta que tú Re mayor No estás aquí Sol natural Otra vez La mismo Do otra vez Esos aires De quien No sabe nada No han sabido Ser feliz No te apartes de mí Oh no Ok Básicamente Esos son los acordes del coro Y volvemos a repetir Los mismos acordes Ok Y ya nos vamos directamente Al final No te apartes de mí Oh no La menor No te apartes de mí Re mayor Uno Y terminamos en Sol Ok Y bueno Espero que les haya servido De ayuda Este tutorial La canción está muy sencilla Como pueden ver Y nos vemos Hasta el próximo video